Nos preparamos para el Día del Maestro, ayer lo mencionábamos, y como todos los años se va a entregar reconocimiento a los docentes, se va a entregar también el bono especial de reconocimiento a los docentes, lo haremos el lunes 28, el lunes 28 de junio, puesto que el Día del Maestro en Nicaragua se celebra el martes 29. Así que con mucho cariño y reconocimiento y respeto y admiración, estaremos celebrando a los docentes.